El pueblo Laizar celebra la Navidad y el fin de año con base a la espiritualidad, el encuentro que se hace todos los familiares en la iglesia, pero antes de preparan una rica cena, desde pronto lo que tienen desde su agricultura, sea el cerdo, entonces preparan lo mejor para poder darle la bienvenida al año nuevo. Entonces básicamente la familia se reúne en la iglesia hasta las 12 para poder todos juntos decir el año nuevo y luego con la familia y seres queridos ir a la casa, cenar y finalizar el día así. El papel que juega la música de San Andrés en estas celebraciones es muy importante puesto que alrededor de él se realizan los diferentes compartires y encuentros de la comunidad raizal aquí en Bogotá. Pues nosotros lo que hacemos con la música típica de San Andrés, por ejemplo el chatiz, el mentó, el jumping polka, es una música que alrededor de ella realizamos platos típicos o postres, por ejemplo el bailó, por ejemplo el rondón, son platos con los cuales nosotros compartimos alrededor de él y ponemos esta música con la cual también danzamos y tratamos de preservar nuestra cultura con base en ella. También tenemos la música gospel, que es una música muy representativa para nosotros en San Andrés puesto que nosotros consideramos muchísimo y tenemos en cuenta la espiritualidad en la que sin distinción de religiones se realiza en la isla y también acá en Bogotá las diferentes cantatas de gospel o los conciertos gospel en los que las diferentes iglesias sean católicas o bautistas realizan estos conciertos alrededor de esta música y puede unificar de esta manera también la comunidad raizal alrededor de esta música y estas celebraciones típicas que se realizan en la isla y también por fuera de ella. Orfa es una organización raizal para los residentes por fuera de la Chipiélago de San Andrés, Providencia y San Andrés. Esta organización fue creada en septiembre del 2004 con familias de origen de la isla de origen raizal en las cuales se acentuaron en la ciudad de Bogotá. A partir de esa organización estas personas realizaron o intentaron tener un proceso organizativo el cual ya conlleva 18 años y de este pues se conformó lo que se conoce como Orfa. Orfa es una organización sin ánimo de lucro en la cual está dividida por su consejo directivo conformado por su consejo directivo y a través de este consejo directivo se han tenido el proceso organizativo en el cual también con base en la organización se han originado las 18 versiones de la semana raizal. También se tienen diferentes raizales quienes actualmente están en el sector público visibilizando y promocionando la cultura raizal dentro de la ciudad de Bogotá y también tenemos tanto grupo de danza como el coro que hacen parte de esta organización. Hola a todos, nosotros como raizal deseamos a la ONU un Feliz Navidad y un Feliz Navidad lleno de alegría, buenos deseos y amor con cada uno. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.